Y me han pasado este sobrecito con una pregunta, vamos a ver qué me han puesto, a ver si no es muy difícil. Tengo aquí una pregunta, sorpresa en un sobre. Bueno, vamos a ver qué pregunta me habéis pedido que formule. Vamos a con la pregunta. Tengo un sobre con una pregunta. La pregunta es... ¡Gracias!